¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Mirad lo que están haciendo ahora mismo, madre mía. He pillado yo la primera lama, he pillado yo solito la primera lama. Venga, hoy estamos a jueves 22 de septiembre y vamos a dar la vuelta, como siempre, hasta ahora. No sé por qué digo siempre hasta luego si empiezo el vídeo, pero bueno, aquí estamos en la esquina de la torre B, comenzamos la vuelta y es que hoy he sido yo el único que ha captado el izado de la primera lama en una de las esquinas, en este caso en la esquina de la torre B. Y mirad lo que están haciendo ahora, están colocando la segunda lama que está haciendo Maribel Directo in the Night y vamos a ver porque hay muchas novedades y yo creo que las lamas que van a poner aquí en la esquina simplemente lo van a colocar en la mitad inferior, porque en la mitad superior no tenemos muchos soportes de erizo, así que yo creo que van a empezar a colocar, pero en toda esta zona de aquí, todas estas lamas, todo este ejército de lamas que tenemos ahora y que veamos cuando crucemos, que no son pocas, ¿eh? Que no son pocas. Y por lo que veo aquí, vamos a hacer un barrido de derecha e izquierda, donde vemos los soportes de erizo, pero a la izquierda ya a partir de estas lamas, perdón, de estos soportes verticales, ya no tenemos más soportes de erizo, así que todo apunta, todo indica que cuando terminen con la instalación de todas estas lamas, va a ser en este cachito de aquí. Madrid City Tour. Venga, que se pone en verde, cruzamos, cruzamos, vamos a ver todas las lamas que hay copiadas con curvatura, ahí vemos la curvatura perfectamente, pero vamos a asomarnos para ver todo este ejército de lamas, donde ahora mismo están algunas esperando a que den el visto bueno y que se puedan subir dentro de poquito, dentro de muy poquito. Yo he pensado que iban a subirlos hoy y efectivamente, hoy los suben. Bueno, en realidad pensaba que era entre ayer y hoy, pero bueno, era que decir algo bueno. Bueno, lo que vais a ver en este vídeo son todas las novedades de todo el día, ya que he estado todo el día por aquí, pero no he hecho el vídeo, no he dado la vuelta, simplemente me he dedicado a hacer directos in the night. Y bueno, ahora nos paramos en la esquina de la torre B, donde seguimos viendo cómo siguen trabajando en la parte de los huecos de los ascensores, donde ahí vemos esos andamios, esos pedazos de cracks, trabajando en la zona y parece que van a hormigonar por dentro de poquito lo que va siendo ese hueco de ascensores. Nos asomamos, vemos todas las lamas, cómo van quedando, todo el ejército de lamas que como un día saquen una sonrisa me voy a sentar un poco mal, me voy a enfadar y me voy a ir corriendo. Aquí tenemos más piezas y tenemos novedades con referencia al día de ayer y es que mirad cómo han colocado más chapa en la parte superior de la viga corona, donde hemos evolucionado en la instalación de chapa, han dejado ahí ese hueco para el ascensor y vemos cómo han continuado poniendo chapa en la parte más superior de la torre B. Otro día que dejamos sin reparar esto de aquí y otro día que pasamos por Castellana, hoy damos gracias a Dios porque pasamos por Castellana y vamos a subirnos al montículo de Bélgica. Sin antes decir, sin antes ver que ahora mismo están trabajando en colocar ese elemento intumescente en esta cara del museo, este futuro museo que va a ser espectacular. Están dando los últimos retoques y remates, gracias, para colocar e instalar esos soportes verticales ya en la esquina de la torre C. Mierda, mierda. He dicho un spoiler porque ahora voy a decir lo que acaba de llegar a la esquina de la torre C. Vamos, vamos, madre de estas. Venga, nos subimos al montículo de la torre, uy, sí, de la torre de Bélgica, es que no estoy acostumbrado y así pasa. Y mirad, vemos armarios vacíos, esos armarios donde van colocando las lamas, donde van cogiendo las lamas para la parte de la cubierta oeste. Vemos muchas grúas, parece que están colocando algún tipo de soporte para, sí, efectivamente, ya han colocado el soporte. Bueno, ahora nos acercaremos a la esquina de la torre C. Es un soporte para los soportes verticales para las guías y luego posteriormente colocar las lamas. Pero ahí han colocado ya un soporte para las guías en la parte de Castellana pegando a la torre C. Vale, quitamos un poco el zoom, vamos a poner este modo gran angular y vamos a volver como siempre hacíamos antes. Vamos a pasar por aquí. Comiéndonos todas las larañas. Y nos acercamos, bienvenidos a Castellana un día más. Viga Corona, Viga Museo. Y mirad lo que tenemos arriba del todo, tenemos ese pedazo de viga, ese pedazo de cordón, donde ha sido instalado en el día de hoy a primerísima hora de la mañana, ha madrugado, eh. Ha madrugado y qué fácil son instalar estas pedazos de piezas, porque simplemente tienen una pletina pequeñita. Ahí la tenemos, una pletina pequeñita en la que con esos pernos, mini pernos, pues ya la terminan de instalar. Pero es fácil, eh, es fácil de instalar, no tiene, no tiene abrazaderas, no la cogen con abrazaderas, no la cogen, simplemente súper sencillo, súper fácil y riquísimo de la muerte. Así que continuamos, quedemos por aquí. Vemos toda la parte interna del museo, donde está en todo su esplendor. Ahora mismo todas las obras del Santiago Bernabéu están a full, como dirían los ingleses, están a tope. Y aquí vemos donde han puesto esa slinga, ese tráctel, en la parte de la torre C, donde van a soportar ese refuerzo para colocar un soporte vertical o la guía, como queréis llamarlo. Bueno, ahora que han quitado estos vestuarios, estas casetas, se ve todo mucho mejor, eh, me han alegrado el día y todo. Bueno, venga, seguimos, seguimos. Estamos aquí en Castellana, casi a punto de llegar a la esquina de la torre C, donde vemos, mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes. Entonces, están colocando todos esos soportes, esos refuerzos en la parte inferior del museo, para colocar dentro de poquito lo que van a ser estos soportes verticales. Para terminar de colocar toda la piel del Santiago Bernabéu también en la parte de Castellana, claro, como en todos los lados. Y lo que faltaba era estas cositas que tenemos ahora mismo en pantalla, estas orejetas, para poder colocar estos soportes verticales, que ya los tenemos también acopiados justo debajo de la torre C. Ahora lo vamos a ver. Venga, nos vamos acercando aquí a torre C. Vamos a acercarnos al montículo de Honduras. Y aquí tenemos toda la parte de la torre C, donde esta mañana hemos visto, en el directo que hemos hecho también, cómo llegaban estos soportes verticales, que gracias al lloroncito vimos que me ha dicho que iban a llegar hoy. Pues efectivamente han llegado hoy. Y aquí vemos esos soportes verticales a puntitos ya preparados para colocarlos en esta parte de la Castellana. Bueno, empezaremos a ver muchas cosas muy novedosas y muy bonitas, que va a ser una de las novedades también, porque hemos visto los soportes verticales, pero en los fondos y en las esquinas, pero hemos visto lo que van siendo los soportes verticales en la parte de los laterales. Y el primer lateral es este, el lateral oeste, en el que empezamos a ver ya las primeras, los primeros soportes verticales que van a ir justamente para colocar en un futuro muy cercano, muy cercano, la piel del Santiago Bernabéu. Y aún así, en el día de ayer trajeron muchas conexiones para colocar entre las verticales. Ahí las tenemos acopiadas, las han descargado hoy del camión. Y mirad todas las conexiones, eso significa que van a empezar a traer guías verticales cada 2x3 y completar bastantes metros de esa instalación de los soportes verticales aquí en Castellana. Nada, un barrido, una imagen general de todo lo que va pasando aquí, en la parte de Castellana, esquina de Torre C. Venga, avanzamos, vamos a dar la vuelta. Vamos a comenzar ya a pasar por calle Rafael Salgado, esta preciosa avenida lúgubre y sombría. Dejando atrás estas preciosas fases también, esas plataformas donde construirán las cerchas retráctiles. De momento no aparentan ninguna novedad. Modo gran angular de la esquina de la Torre C. Y ahora sí que sí, seriamente pasamos a Rafael Salgado. Sin antes decir, sin antes nombrar, sin antes sacar estas preciosas imágenes donde ahora mismo están colocando esos refuerzos inferiores para colocar los soportes verticales. Y mirad como ahora mismo por la tarde, va siendo una tarde muy trepidante, muy interesante. Y desde aquí se ve mucho mejor que desde Castellana. Ahí tenemos al fondo esas conexiones que nombraba antes, que van colocando entre los soportes verticales. Y mirad todas las que tenemos, todas las que tenemos ahí acopiadas. Y hasta incluso esos soportes verticales que están esperando para que coloquen los refuerzos para colocar ya en la parte de Castellana. Venga, un poquito más, estamos en Rafael Salgado. Veo que todavía siguen colocando lamas. Ahí veo también los andamios entre las costillas, entre las caras internas de las costillas. Y veo que a estas horas de la tarde, donde he hecho esta mañana a primera hora un directo de las lamas que iban colocando aquí en el fondo norte. Y es que mirad, eh, que brutalidad, como han avanzado en los trabajos en la parte del fondo norte. Es brutal todo el avance que han hecho hoy, eh. Mirad, ahora mismo están ahí arriba. Yo creo que hasta que no lleguen ahí arriba del todo, no se van a ir a casa en el día de hoy. Y aquí vemos como el transportín está cogiendo otra lama, otra pedazo de lama para subirla arriba. Están los cuatro operarios esperando a que llegue la lama. Y aquí vemos como ya saben, con dos cuerdas las van maniobrando para que no coja otro rumbo la lama y no se pueda chocar contra la plataforma. Y ahí arriba las están esperando los pedazos de cracks. El sol ya chocando en la parte de las conexiones grises que tenemos instaladas por todos los lados. Y a mí que me está chocando esta preciosa imagen de la fachada norte donde yo creo que antes de que llegue aquí el Osasuna, perdón, Osasuna, me da a mí que vamos a tener todas las lamas completamente listas y colocadas en la fachada norte, eh. Porque también digo que han traído aquí camiones. Ah, no, no, no han traído más. Pero han traído camiones para llevarse lo que van siendo los armarios completamente vacíos. Ahí vemos, los que van desalojando ya se los van llevando. Nos alzamos a las alturas, nos subimos a las alturas y vemos que aún quedan muchísimas lamas por colocar en la fachada norte. Ahí vemos, yo creo que hoy van a terminar con esos de ahí. Tenemos ahí esta parte del camión donde ahí meten todos los armarios vacíos. Y tenemos, seguimos teniendo aquí más lamas para colocar. Me imagino que ya en el día de mañana seguirán colocando. Pero ya os hago un barrido general de izquierda a derecha para que veáis cómo quedando a día 22 de septiembre la fachada norte. Alejo. La rabia que da ver todas las esquinas sin cerrar completamente con los soportes verticales. Todas las esquinas, excepto la torre A, falta colocar un soporte vertical como tenemos ahí en pantalla. Aquí en la esquina de la torre D lo que sobre todo han hecho ha sido colocar esos soportes de erizo. Y me da a mí que dentro de poquito, dentro de muy poquito vamos a empezar a ver lamas ya florecer, brillar en esta esquina de la torre D. En esta parte entre Rafael Salgado y padre Damián. Donde han estado todos estos días a tope con ese trabajo que poco se ha hablado de ellos. Y que han estado colocando esos soportes de erizo que tenemos ahora en pantalla. ¿Y qué más os puedo contar de aquí? ¿Qué más os puedo contar? Mirad lo que tenemos en pantalla también. Toda la parte inferior de la torre D con sus barandillas fijas completamente instaladas. ¡Vamos, vamos! ¡Madre de estas! Llegamos a padre Damián. Vamos a ver en modo gran angular de la esquina de la torre D. Y ojo porque tenemos lamas aquí en la puerta 53, ¿eh? Tenemos lamas en la puerta 53. Puede indicar que empezaremos a ver lamas ya colocadas en la parte de la esquina de la torre D. Aunque claro, si están entretenidos con esas lamas no creo que tampoco las pongan aquí. Pero no, no son lamas de fachada porque solamente es una. Solamente es una. Es una falsa alarma de JR in the Nights. ¡Venga, nos adentramos! Nos adentramos en padre Damián. Son lamas para la cubierta entonces. Vale, venga. Vamos. ¡Uy, qué verdecito! Que me ha llegado un olorcito a verdecito. Mientras tanto siguen limpiando lo que es ahora las vallas. Ahí con la karcher. ¡Pak, pak! Y vamos avanzando donde vemos en la parte inferior del nuevo edificio. Ahí tenemos toda la parte enfoscada, construida. Y donde si seguimos subiendo la mirada vemos que han avanzado en la construcción de esos tabiques. De ese conjunto de ladrillos que están haciendo ahí en la parte. Mira, ahora mismo hay un trabajador ahí. Yo pensaba que se han venido ya todos a casa. Me ha quedado yo solo aquí. Pero no, tenemos a un trabajador todavía trabajando en el tabique. ¡El tabique! Bueno, bueno, bueno. Bueno, que desde esta mañana lo sabía. Pero bueno, tengo que hacerme interesante. El interesante. Ese soy yo. Ahí vemos ya completamente el beso producido en la parte de los escordones exteriores. Aquí en la viga coronada, su paso por padre, Damián. Ya se empieza a ver de otro color esto, ¿eh? Ya se empieza a ver de otro color. Parte central del nuevo edificio, ya caída la tarde. Donde vemos este pedazo de guía. Donde hemos visto ese pedazo de beso hoy a primera hora también en el directo In The Nights. Y tenemos todavía por la LR sujetando. Y es que todavía nos han puesto todos los pernos necesarios. Mirad dónde está ese trabajador. Mirad dónde está ese trabajador. Y qué brutal imagen. ¡Oi bo! Mira, oi bo. Dice, oi bo, oi bo. Di algo, di algo al canal de JR My Friend. Y fíjate, es que se asoma como si nada, ¿eh? Se asoma como si nada. Pero bueno, parece que falta el colocar o dar ese último par de apriete a los pernos colocados. Y vamos a fijarnos en la parte central del nuevo edificio donde vemos esas líneas de vida colocadas. Esa parte de la chapa colocada también instalada en esas partes centrales, en esa barriguita. Donde de momento no tenemos ningún avance más, aunque sea visible. Ahí seguimos viendo esos travesaños en la parte del suelo aquí en Padre Damián. Y estoy flipando porque también tenemos muchas novedades por la tarde. Mirad lo que tenemos en pantalla, son las 5 y 22. Y mirad lo que se está produciendo en estos precisos instantes. Están subiendo lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima, el séptimo soporte vertical para la parte de la esquina de la torre. O sea, me voy a acercar por ahí bastante rapidillo porque desde aquí no lo voy a poder conseguir ver bien. Oye, y han cambiado el semáforo este también. ¿No era un semáforo alto? Han cambiado y lo han puesto pequeñito. Bueno, otra cosa a aclarar es que mirad lo que ha pasado. Han quitado los New York 6 aquí en la plaza de Sagrados Corazones, la rotonda de Sagrados Corazones. Y es que esto me da una cosa. Y es que yo creo que van a empezar a salir y entrar camiones cada 2x3 por el tema y el motivo del césped. Y ya sabéis que tienen que bajar por ahí, dan la vuelta al semicírculo de la rotonda de Sagrados Corazones y vienen por aquí y paca paca. Y entran por esta puerta para acceder por el parking. En fin, modo gran angular de toda esta parte del lateral este con la instalación de ese nuevo cordón para cerrar ya definitivamente. Mirad que bien se veía aquí con todas las escuadras ya, a falta de colocar algunas pocas ya porque hemos visto ahí escuadras en la parte central de Padre Damián. Y fijaos dónde está. Es que está sentado, tío. Está sentado ahí como si nada. Tengo yo más vértigo que él estando aquí en el suelo, que él estando ahí. Y fijaos cómo van colocando las escuadras en los cordones superiores de la parte de la viga corona y fijaros qué bonito va quedando, ¿eh? En la forma que va quedando esa parte de la viga corona. Y esos nuevos soportes verticales en el que voy a correr hacia la parte de la puerta 38 para ver la llegada de ese nuevo soporte vertical. Bueno, pues ya han descolgado la grúa inferior de la parte central de la abrazadera y ahora van a proceder, con la grúa grande, maniobrar para llevarlo a su sitio. Que todo apunta que es a esa orejeta, esta que tenemos aquí. Así que para tapar ese hueco. Aquí tenemos, ahora mismo justo hemos llegado al momento en el que maniobra, hace la maniobra para poder llegarla a su sitio. Ahí vemos apenas unos metros para que llegue a la orejeta final. Vamos ahí, vamos, vamos, madre de estas. Y otra de las cosas que tengo que contar aquí llegando a Concha Espina antes de entrar al interior, aquí tenemos toda la parte de la fachada sur, donde ya totalmente limpia, totalmente ya brillando por todos los lados, han terminado de colocar este sector, estas filitas que faltaban por colocar en el día de ayer y hasta incluso las han terminado y han quitado las pegatinas, ¿eh? Como auténticos héroes. Entonces, yo cada día que vengo por aquí, viendo lo que estoy viendo de estos precisos instantes, cada día flipo más, ¿eh? De lo precioso que está quedando. Y lo precioso que va a quedar. Porque no es ahora, sino en un futuro. Y vamos a ver cómo va la instalación de las lamas aquí en la esquina de la torre, ¿eh? Porque ya parece que llevamos tres. Pues efectivamente tenemos tres lamas colocadas. Parece que, a ver, sí, sí van a colocar más lamas por lo que parece. Así que es posible que hoy nos vayamos a dormir con cinco lamas instaladas aquí en la esquina de la torre B. Así que, con esta preciosa panorámica de toda la fachada sur, totalmente limpia y desnuda, nos vamos para el interior del Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, en este caso, hoy 22 de septiembre de 2022. Y aquí estamos, en el interior. Muchas gracias a Jesúsillo, que hoy he sido el encargado de que yo estuviera aquí en el interior. Y muchas gracias también a Carlos, que me ha dejado un bocadillaco ahí en el José Luis Carlos de Cádiz. Así que, muchas gracias a todos. Y empezamos con el vídeo del interior. Bueno, pues lo que hemos visto esta mañana también en un vídeo del interior que me ha pasado Maribel. Muchas gracias, Maribel de Jesús. Hemos visto que están dejando acopiados todos los tepes del césped. Aquí en la parte de la grada abatible. Donde la grada abatible. Y vemos que están amontonando todos estos tepes, que son los que estaban ahí acumulados, montados, instalados en la parte del lateral oeste. Vamos a mostrarlo. Ahí lo vemos. Que va asomando en pantalla. Mirad lo que tenemos en pantalla toda la parte oeste. Que han desalojado todos los tepes del césped. Y mirad, parece el campo de mi pueblo. Pero vemos en este caso como están recogiendo el momento inverso a la instalación de los tepes. Donde ahí vemos que, al igual que los dejan, ahora mismo los están recogiendo. Se están llevando todos. No va a quedar ni uno. Y es que están todos deteriorados. O al menos no van a quedar ni un tepe vivo aquí en el Santiago Bernabéu. Veremos a ver, porque en el día de hoy parece que van a terminar con el desmantelamiento de todos los tepes del césped del Santiago Bernabéu. Para dentro de poco comenzar ya a colocar el nuevo césped. Veremos a ver qué es lo que pasa. Veremos a ver cómo lo hacen. Cómo lo hacen para que dentro de 10 días, 11 días más o menos, aquí viene Osasuna a medirse contra el Real Madrid. Entonces, otra vez a contrarreloj. Me recuerda esto a agosto. En esos momentos en los que teníamos el césped, teníamos toda la arena. Como estábamos viendo ahí al fondo, teníamos toda la arena brillando. Toda la arena al descubierto. Y que a los pocos días de comenzar ya septiembre ya teníamos el césped completamente listo aquí en el Santiago Bernabéu. Me recuerda a eso. Es que me recuerda a eso. Bueno, y ahora mirad, estamos a 22 de septiembre. No ha durado el césped ni un mes. No sabemos los factores. O sea, los calores. Esos calores que ha habido en el verano del 2022. Puede ser el abono. Puede ser, yo que sé que puede ser, que haya sido más natural que artificial. No sabemos qué puede ser. No sabemos qué ha sido. De momento las fuentes oficiales no dicen nada. No sé, no dicen nada al respecto. Así que nada, toca cambiarlo. Toca ver lo que estamos viendo ahora. Todo lleno de tepes de césped. Los antiguos los van acumulando aquí, lo que decíamos al principio. Y los nuevos no sabemos cuándo empezarán a llegar. Operación recésped. Reinstalación del césped. Este año da también 2022. Ahí vemos como primero con el rollo lo empiezan a enrollar y luego ya viene la máquina. Hasta incluso, bueno, lo van a hacer manualmente. Y eso pesa, ¿eh? Eso pesa mucho. A lo mejor primero hacen esto y luego ya viene la máquina, como estamos viendo. Y se lo lleva, como está haciendo ahora mismo la máquina. Lo deja en donde están todos los tepes acopiados. Vamos a ver cómo llega a su destino y cómo lo descarga. Fijaos, es que esto tiene que pesar que no veas, ¿eh? Y la pena es que lo vayan a tirar. Esperemos que lo reutilicen. O al menos que intenten repararlo. Guau, guau, guau. Qué brutal. Vamos a ver cómo lo descarga. O a ver cómo lo meten por la grada abatible. Que parece que lo van a meter por la grada abatible. Mira, lo dejan ahí. Y ese manipulador es el encargado de llevarse los tepes hacia el interior. Vamos a verlo para no faltar a la cita. Ahí coge el manipulador. Y se va para adentro. Y vamos a asomarnos a la parte del lateral este donde hemos visto la evolución de esta construcción de estos ladrillos. En la parte de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Poco a poco vamos viendo cómo van tapiando más toda esta parte en el futuro. Veremos todo eso enfoscado. Y ya con la nueva mano de pintura me imagino que será un gris o un gris oscuro. Pero para que veáis cómo va la evolución de esa instalación, de esa construcción de los ladrillos. Aquí lo mostramos en el canal de JR Indonites. Subimos un poquito la mirada. Tenemos el Sky Bar. Es que me estaba insultando aquí un tal Edu de Fanáticos, el Real Madrid. Aquí tenemos el Sky Bar donde de momento no vemos muchos avances. Colocaron ahí la chapa, colocaron ahí la estructura, pero de momento pocos avances más. Tenemos ya el beso producido en la parte central de la viga corona. Obviamente por aquí no se ve porque ha sido en la parte central pero en el exterior. Y ya faltaría por unir simplemente la superior. O simplemente y llanamente la superior. De momento esto es lo que podemos ver desde aquí. Bueno, vamos a analizar otras partes del campo, otras partes del interior. Y es que podemos ver ya claramente cómo asoman todas estas lamas por la parte superior de la fachada norte. En este caso del cuarto anfiteatro del fondo norte. Donde hasta hace unas pocas semanas veíamos dos o tres filas simplemente de lamas. Ahora tenemos tres, seis, siete, unas siete filas donde podemos ver ya esa instalación de las lamas en el fondo norte. Cubierta norte también. Se está nublando el día, ojo, se está nublando el día. Y vemos que también se asoman por ahí arriba las lamas que van copiando en la parte de la cubierta norte. Y sobre todo nos vamos a la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Donde vemos que ha sido toda esa zona hormigonada, esos refuerzos a las paredes. Pero de momento sigue todo igual. Vemos cómo salen los aspersores, o sea, agua de los aspersores. Vamos a ver qué hacen con la fibra que ha colocado Verde Mix en la zona ahora mismo donde han quitado todos los tepes. Porque claro, a lo mejor tienen que quitarla para la pronta instalación de los nuevos tepes del césped. Pero bueno, vamos a subir, vamos a sacar la parte del cuarto anfiteatro, un poquito más arriba del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Donde vemos muy fímidamente cómo asoma ese nuevo cordón que en el día de hoy, a primera hora de la mañana, ha sido colocado e instalado justo al ladito de las riostras. Todas las riostras de la cubierta oeste. De momento, pues bueno, vamos a esperar un poco lo que va siendo la instalación de la cubierta en ese lado hasta que no terminen con esas vigas de atado. Que van colocando para terminar ya el anillo correspondiente que tenemos ahora mismo en pantalla. Bueno, pues ha sido terminar, ha sido terminar el directo. Yo pensé que no iban a trabajar más hoy, pero obviamente las prisas que hay ahora mismo para quitar todos los tepes del terreno de fuego, como siguen así, yo creo que mañana ya va a estar todo esto sin tepes. Es que mirad, si no están las máquinas, son los trabajadores los que van quitando súper rápido. Van ayudando a las máquinas a que cuando lleguen ya simplemente tengan que meter lo que va siendo la uña y ya simplemente se tienen que llevar el tepe de césped para topiarlo en este lado y que se lo vayan metiendo los manipuladores y los camiones que hay justo ya en el interior. Tenemos reunión también de peces gordos, aquí de la directiva, en la parte de tribuna del lateral este. Ahí tenemos un anfiteatro, el primer anfiteatro del lado norte, donde parece que están haciendo servicios de mantenimiento, servicios de mantenimiento, trabajos varios. Unos cuantos trabajadores en esa zona no veo ningún cambio, ya llevo dos o tres días sin pasar porque no había ninguna novedad en el interior. Y obviamente no voy a pagar por no ver nada, no me saldría rentable y aquí tenemos que los palcos de momento no sufren ningún cambio. Todo sigue prácticamente igual, al menos visiblemente. De momento, como no ha habido ningún cambio, yo no he entrado. Y es que a mí Maribel tampoco me ha dicho de que haya algún cambio drástico en la parte del primer anfiteatro, donde los palcos. Es más, por mucho que intento hacer zoom, no veo... no veo gran cosa, ¿eh? No veo gran cosa. Así que parece que ahora mismo los palcos no son la prioridad del Real Madrid. Se pueden ir, pues bueno, se pueden ir ahora mismo entreteniendo, se pueden ir ahora mismo valiendo con los palcos que ya tienen contratados, tanto con el José Luis y demás bares. Entonces, de momento, yo creo que los palcos van a aguantar un poco con la construcción a su debido tiempo. Así que nada, aquí les dejo a los pedazos de cracks, continuando con el desmantelamiento de los Tepes del Césped, aquí del Santiago Bernabéu. Yo me imagino que en el día de hoy podrían quitar bastantes, más de la mitad podrían quitar. Y veremos a ver cómo está mañana mismamente, cuando entremos a primera hora. La duda es cuándo empezarán a colocar los Tepes del Césped. A falta de 10-11 días para que venga aquí Osasuna a disputar ese partido de liga, veremos a ver, porque la semana que viene ya andaríamos muy justos. Me da a mí que les va a tocar trabajar este fin de semana. Yo que pensaba descansar y me va a tocar venir, así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Ya sabes, activa la campanita para que YouTube te avise y notifique de los vídeos y directos que voy haciendo. Y muchas gracias a todos por el apoyo incondicional que recibo todos los días. Muchas gracias y a la Madrid. Chao, chao.